Un gusto saludarlos amigos en este ya lunes 3 de octubre el Salmo 110 dice así Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Una alabanza pero que brote de dentro de nosotros. Una alabanza que realmente sea sincera, honesta. Justas y verdaderas son tus obras. El salmista se pone a dar razones por las cuales debemos alabar al Señor porque sus obras son justos y son dignas de confianza sus mandatos. Él redimió a su pueblo. Dios es santo y terrible. Por eso hay que adorarlo. ¿Sí? Pero nosotros más que ver su poder, su capacidad de destrucción como mucho se ve en el Antiguo Testamento, nosotros más bien apreciamos lo que nos ha enseñado Jesús. Nosotros alabamos al Señor por su capacidad de amar, por su capacidad de perdón, obviamente por su maravillosa creación, pero también por su acción amorosa al crearnos, pero también al redimirnos a través de Jesucristo, al sostenernos a lo largo de los días y siempre ser conscientes de tanto que hace día a día, jornada a jornada en nuestras vidas. Seamos siempre agradecidos con el Señor.